cuando yo vine a ver si podía hablar así que como estaba así como triste y la vida y le digo ves si ya te recuperaste que sentiste para hablar pero no podía agarrar aire y no yo me quité porque porque la distracción fue lo que te hizo yo quería hablarle pero como que me dolía tanto la espalda y sentía así como corredado quizás apretado de la espalda la espalda es preciosa entonces yo quería estar ahí para respirar y entonces de momento me di cuenta que no podía respirar bien así me puse cuando me picó la abeja ah algo así verdad pero te picó una horcadora y eso si horcándome en mi mente yo no vuelvo a ir a ese hospital yo era por el momento no y me tranquiliza porque ay no, vamos a dar y creo que la joana dejo algo como de mi fobia no se cuando la joana creo que me trajo aquí estos ratitos ha estado ahí no se si me se le doy me acuerdo pero yo se le quería aire es que ella ya estaba por de caer ahí entonces nadie la estaba cuidando entonces yo le de gorda vámonos para allá y te sentaste no yo me levanté pero si había gente cuidándola yo cuando la dejé ahí le dije en tu vida que te hacía así así porque lo del burro con normal todo el aire y si va es normal pero así de cansancio primera vez que te da algo así a mí también así queda después como la alejandra como loca loca que lleva al otro lado porque ahora de comer y tiene que comer algo para que llevar a julio para que no se fuerce a cucucho o china dita como la quiere tranquilice se tranquilice se recuerde que usted misma lo dijo que es cuestión de tranquilizarse tranquilice se es que te desgraciado dejo que ya se levantara vos tenías que agarrar despacito de un solo tranquilice piense en lo que más le gusta ya pensar en aquella cosa así tranquilice se ahí está segura tiene que relajarse ahí está con julio y julio no la va a dejar caer porque yendo no hablen no hablen no hablen no hablen porque yo tengo bien agarrada no hables vamos a dar que le pase y yendo la va a llevar chineada hasta el otro lado y se va a sentar en una silla y ahí le va a pasar del todo así como la esta bicha vez después de una hora más o menos dura pasa eso son las cosas que te queda temblando pero lo que sí es bueno que uno como que se empiece a caminar o algo así para que el cuerpo también para que se oxigene para que el oxígeno vuelva a al cerebro y también lo que ahorita a la vecilla que está bien ahorita si se le puede dar las pasas porque eso sí no sé que no le daba pasas y para que ayuda a las pasas supuestamente y también se le estaba es normal es como la presión de ella viene recontra rendida como el cuerpo lo siente así como dormido ahorita el amor por rato de mirar así como que va a terminar de perder de la vida o sea como pero mire como agarra yendo mire mire ni aun cuando está muriendo ella siempre piensa en yendo tranquilicete no eso no es bueno respire bien respire bien tranquilice de la que le hable la vi que ya ha pasado por eso solo estás cansada estás muy rendida tu cuerpo está bien para sentadita ahorita por el espacio poco por favor estábamos y que siéntala despacio tu cuerpo está bien tu cuerpo está bien en inglés se dice take crisis no sé porque también solo respira normalmente no pero porque no tiene que decir no creo por los pulmones va la mora pero está bien respira hondo para que te llena los pulmones tu respira está bien tu cuerpo está bien solamente es necesario que descanses para que te puedas mover en día ya estabas tranquila y levantar tus pies tus manos no yo creo que es cuestión de tiempo pero mire mire este cree que no le ayuda mejor lo fresquecito de la camisa porque si le cambian si le ayudó al cuerpo agarrar y agarrarle la mano y hacerle así porque es que yo temo a que ella le dé lo mismo porque es que yo temo a que ella le dé lo mismo no por eso es suave y hábil no estoy gritándolo es que no está gritándole nada pero yo lo dejé más Coco vos callate y dejas hacerlo a Abby mira en Dios ya comenzamos a mover tu manito tu cuerpecito y normal no sea como que es normal que su cuerpo se siente así porque está muy cansada si de en día que estaba aquí ya comenzaba a mover las manos a hablar si hasta comiste solo que tienes que relajarte si tú le relajese ya ves que va a volver a recuperar lo cansado yo dije ya vas a recuperar lo caliente ya uno de rayos ¿qué? ¿estamos? pero no van azules no pero con rayos si bueno si ya ves yo ya estaba bien tranquila mire con la manito ya levantando hasta hablaste no es posible que te vuelvas a poner solo relajarte asentarte relajarte ya no pensé en más nada solo relaje su cuerpo agreguele le decimos a Coco vaya Coco levántela despacito y se la lleva para allá chineada y viene Coco de un solo mala con el aire no es que es que ya estaba bien era llevar la chineada por el otro lado pero chineada desde abajo tenía que levantarla y lleva la chineadita despacito para los enfermos vaya lo que no no puede hacer mire si quieres te cambiamos Rafa para que andes un poquito más la camisa o que sea plagarse un poquito más plagarse es más liviano a ver ahí si menos peso si camarada yo por eso no puedo hacer nada pongo mucho peso ya tranquilo ya sientes sus extremidades ya lo sé si hubiera alguien en la montaña me caigo encima está bien mi amor está bien tus manos están bien si no la sentí es porque está débil es lo único de ahí todo ya solamente agarrame 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 decímelo a mí que yo te entendí y está que tiene pánico también es que hay momentos que uno o sea ni siquiera tiene día ni siquiera para respirar y eso es lo que pasa ajá y ese la que ya está toda débil ahorita ahí es mojo pero que ahí está está bien ¿ok? ¿es que ojo? ¿es que ojo? sí yo le voy a hacer para solo me dice ¿cuál? eso ese ejercicio así mira la voy a quitar 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 ay ay Dios mío ay ay todo respirar normal insolación tranquilo ya ya va a estar comenzando ya no si las tiene todavía ahí las tiene todavía la ayuda no se hubiera hecho así después se le van a tomar y se juntan ella siente que no va la de ella dice no la estoy agarraste hago un implante sonreíste a decir vos guapa hija sos bien linda no tampoco son bien son bien respirar o habrá dicho ella perdí la de hule y se tocó para ver si no la había perdido hay idea que te escapaste colonia eso quiere una mamá y le chistando la comida todos no para comer papá para comer papieja del lado de la normita es que es lo mismo por el sopapo que te dice ¿cuál sopapo? cuando cayó cuando y Julio viendo que la vez se había caído no los pulmones le duelen como porque no imagino que no le llamamos que no le llamamos si no le voy a Julio si quieres te desasco de expresión porque le voy a Julio me entiende le voy a quiero ver esto lo quiero ver de verdad que tengo que anunciar esto de verdad Ok, señoras y señores, después de analizar el bar con el equipo de producción, o sea, las asistontas, hemos determinado que en el lazo braseado, el ciclón 4K hizo o logró pasar nueve miembros al otro lado. Mientras el equipo de los Blue Thunders, el equipo de los Blue Thunders, el de los Blue Thunders logró pasar once de catorce. O sea que, falló tres y pasaron once. Mientras que el ciclón 4K, falló cinco y pasaron nueve. Así es, que el punto grupal de este juego es para nada más y nada menos que... ¡Blue Thunders! Y esto nos dice que el marcador global se pone cinco, me dice ya la asistonta número dos, que ya tiene la tabla de marcadores. Entonces, cinco para los Blue Thunders y dos para los ciclones 4K. ¡Bienso! Ok, cinco a cuatro. Esto está apretado, camarada. Cinco a dos. La ventaja que llevan los rojos es que el equipo azul está perdiendo miembros. Y eso le da ventaja. Porque la Bessi supongo que ya no seguiría. La Alejandra supongo que ya no seguiría. El Chele supongo que ya no seguiría. ¿O hay que bailar? ¿Y quién más está caído? Soleil. Ok. Entonces. Viejo, ahorita no me he risado, no siento nada. Dos pastillas que me tomé de un MP. ¿A qué ayuda todo eso? Yo le dije a la Bessi, pero no me hizo caso. Ahorita estuviera volando, a la Bessi iba a tomar la pastilla, le aseguro. Y si la hubiera tomado, fíjate que le hubiera tomado y ya era que por la pastilla fue. Así que menos mal que no la tomó. Ok, entonces un descanso para almorzar y luego regresamos.